El Contralor General Nelson Schack presentó el nuevo portal de operativos de control, una plataforma de fácil navegación y disposición de información estadística en la que se divulga los resultados de los operativos realizados en el primer semestre del 2019 a nivel nacional, sobre la reconstrucción con cambios, seguridad ciudadana y por una salud de calidad, entre otros. También permite acceder al histórico de los operativos e informes de control. Nelson Schack precisó que mediante el nuevo portal de operativos de control, la ciudadanía podrá realizar el control social y ayudar a monitorear los diferentes servicios públicos de salud, educación, residuos sólidos, entre otros. Se detectó un perjuicio económico superior al millón de soles en el Hospital Regional de La Mayeque, provincia de Chiclayo, debido al pago de tarjetas electrónicas de consumo para ganastas navideñas con recursos que estaban destinados al financiamiento de varios servicios de salud en beneficio de la población. Asimismo, se identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en tres funcionarias de dicho establecimiento. Según la Auditoría de Cumplimiento, la adquisición de las tarjetas electrónicas en beneficio de 1.217 servidores y funcionarios del referido hospital se realizó durante el 2018. El Informe de Auditoría de Cumplimiento señala que el gasto realizado para adquisición de las mencionadas tarjetas no se enmarca en la finalidad que tiene el presupuesto institucional y sus programas presupuestales ni en los objetivos del hospital. El informe fue derivado a la Procuraduría Pública encargada de asuntos judiciales del Gobierno Regional de La Mayeque para que inicie las acciones legales respectivas contra los funcionarios involucrados. De acuerdo con el informe, los hechos advertidos fueron ocasionados por las jefas de las oficinas de planeamiento, presupuesto y administración del Hospital Regional de La Mayeque, quienes otorgaron la disponibilidad presupuestal, aprobaron la certificación de crédito presupuestario y autorización del pago sin analizar la finalidad que tiene el presupuesto institucional y sus programas presupuestales. Se advirtió que a la fecha la Municipalidad Provincial de Hualgayoc no ha elaborado ni ha aprobado la liquidación de la infraestructura del nuevo mercado central construido en el distrito de Bambamarca, el mismo que está valorizado en más de 18 millones de soles. La obra se ejecutó bajo la modalidad de obras por impuestos, mediante la cual la Municipalidad firmó un convenio de inversión con la empresa privada seleccionada, quien asume el financiamiento y ejecución del proyecto a cuenta del impuesto a la renta que debe pagar al Estado. Durante el control concurrente se verificó que la Municipalidad no ha efectuado el proceso de liquidación de la obra incumpliéndolo establecido en la normativa de obras por impuestos. En consecuencia, no es posible definir el monto final de inversión del proyecto. Adicionalmente, el monto total invertido en la obra no ha sido registrado por la Municipalidad en los aplicativos informáticos del Ministerio de Economía y Finanzas ni de la Contraloría General, incumpliendo la normativa vigente. A todo esto se suma que los registros presentados tenían inconsistencias entre sí. Ambas situaciones afectan la culminación del convenio y evitan que la Municipalidad asuma formalmente la infraestructura ejecutada y su correcto funcionamiento. Se constató que 90 cámaras de videovigilancia adquiridas para el Distrito de Huánuco se encuentran sin funcionamiento debido a que a la fecha no cuentan con suministro de energía eléctrica, por cuanto no se ha ejecutado la conexión a la red de distribución eléctrica de Electrocentro S.A. Los hechos fueron advertidos durante un servicio de control concurrente realizado a la obra Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Huánuco, donde el Gobierno Regional de Huánuco proyectó invertir un monto superior a los 12 millones de soles. En la visita de control se verificó que la conexión de las cámaras de videovigilancia al medidor de energía eléctrica no se encuentra ejecutada, sin embargo, fue pagada por la entidad. El contratista también valorizó el sistema de energía eléctrica estabilizada de 25 kilovatios, con un avance físico del 100% a enero del 2019, la misma que fue aprobada y pagada por la entidad, a pesar de estar pendiente de ejecución. Similar situación se observa en otras partidas. El supervisor de la obra otorgó la conformidad y el área usuaria de la entidad dio trámite para el pago a favor de la empresa privada, sin advertir el incumplimiento pendiente de ejecución contractual de trabajos no iniciados y trabajos ejecutados parcialmente, evitando de esta forma la aplicación de penalidades. Se realizó observaciones a la ejecución y supervisión del Servicio de Consultoría del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimiento de Masas de la Cuenta del Río Tumbes, que está a cargo del Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes. Según el informe de control concurrente, se detectó que el proveedor elegido también viene prestando servicios de manera simultánea a dos unidades ejecutoras con el mismo personal clave y especialista, lo que genera el riesgo de afectar la calidad de los informes respectivos y el cumplimiento de los plazos establecidos. Se detalla que 19 especialistas acreditados para la elaboración de la consultoría del Plan del Proyecto Especial Binacional Puyango son los mismos que están formulando el Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimiento de Masas de la Cuenta del Río Warmey en la región Ancash, proyecto que está a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones. Ambos contratos se ejecutarán prácticamente en simultáneo y se tratan de servicios de tiempo completo.